Estamos aquí con las cámaras de Show Sport viviendo lo que será a partir de las 19.15 el gran acontecimiento para talleres. La posibilidad de pasar a la zona grupos de la Copa Libertadores de América le trae beneficios económicos, deportivos, institucionales, que realmente pueden marcar un antes y un después en el club de Barrio Jardín que a pesar de hacer cuatro años estaba jugando el Campeonato Federal, aquellas polvorientas canchas de Gutiérrez, de Mendoza, en Bahía Blanca, en Chivilcó y en las parejas. Bueno, después de todo ese recorrido, Talleres está acá en Chile con un resultado favorable que es ganar o un empate superior a los dos goles, le dará la chance de compartir zona con Alianza Lima, con Inter, Puerto Alegre y con el campeón de la última Libertadores, River Play. Por eso lo que está en juego es demasiado importante para la institución de Barrio Jardín.